Lo mejor del deporte santandereano se vive gracias a... Odonto Prótesis, encuéntranos en cabecera Bucaramanga, carrera 33, número 47, 76. Odonto Prótesis. Hola, ¿qué tal cibernauta de www.5endeportes.com? Asistimos esta mañana a la práctica del conjunto atlético Bucaramanga. Son pocas las novedades, entre ellas hablamos con el uruguayo Fabián Gentorno, que eso le dijo a www.5endeportes.com. Contra equipos muy grandes, contra jugadores de primera categoría y nada, siempre con objetivos claros y siempre es lo que prometo yo, que es trabajo día a día y nada, y sacrificio. ¿Usted se considera más un volante mixto o un volante de creación típico 10 en donde pone a jugar a sus compañeros? No, soy mixto, pero me gusta jugar ofensivamente, así que empecé mi carrera como 10 y después me fui retrasando un poco, pero nada, me encanta esa posición, así que nada, dispuesto a llevarla a cabo. Le preguntaba yo durante este fin de semana que es consciente de la responsabilidad que tiene cuando un extranjero tiene que marcar diferencia en otro país. Sí, sí, claro, lo sé y nada, estoy preparado para afrontarlo, sé que el extranjero siempre en todos lados está visto con otros ojos y bueno, nada, sé lo que es, me ha tocado jugar en otros países y nada, voy a afrontarlo tal cual es. ¿Usted ya viene contratado o usted tiene que esperar a ver qué pasa durante la semana para estampar la firma? No, no, ya está todo hablado, ya hablé con Oscar, ya hablé con el dueño de la institución, así que está todo listo. ¿Lesiones en su carrera? No, no, nada importante, pero bueno, es una carrera bastante larga y debuté a los 17 años, así que alguna que otra nana he tenido, pero nada, nada grave. En cuanto a la presencia de los defensores santandereanos, Iván Garrido y Elkin Serrano, aún no se conoce una propuesta formal. Hablamos con Elkin Serrano. Sí, la verdad que colocándome bien físicamente para mantenerme a nivel físico. ¿Qué ha pasado? ¿Hay alguna oferta real, simplemente poniéndose, estando a punto? No, no, simplemente entrenando, terminando ya las vacaciones y esperando buscar una buena opción. ¿Hay posibilidad de quedarse? Mientras haya la posibilidad, uno siempre quiere, esperemos que se pueda llegar a un acuerdo y que se pueda hablar. ¿Nada concreto, aún en negociación? No, nada concreto. El mejor sabor en carnes frías. Carpesan, lo mejor es Carpesan. www.cincoendeportes.com Campeonatos mundiales de hockey línea, del 29 de junio al 14 de junio. El mundial de hockey en Bucaramanga te espera. A una de varios jugadores que siguen haciendo pruebas para pertenecer en esta segunda temporada 2012 para el conjunto que dirige Álvaro de Jesús Gómez. Finalmente, hablamos también con el médico John Jairo Acevedo y nos dio su parte sobre cómo ha encontrado al equipo, Leopardo. Ya se le realizó al grupo profesional todo el examen físico, ocio-muscular, la valoración de composición corporal, el examen antropométrico y estamos culminando con la parte de la evaluación física. Hicimos las pruebas de potencia en aeróbica. Ya habíamos realizado en el Centro Médico Deportivo y Fitness los test de resistencia y de fuerza máxima. Y ya con eso, pues obviamente vamos a tener todos los datos necesarios para corregir sobre la marcha algunas cosas en la pretemporada y tener obviamente el diagnóstico real del Club Atlético de Bucaramanga en ese momento. Daniel Murillo, ¿qué es y para cuánto va a tener? Daniel va a tener su cirugía en el día de hoy, se va a intervenir quirúrgicamente. Daniel venía con una lesión a nivel del menisco externo y pues lógicamente lo que se le va a hacer básicamente es, pues bajo artroscopia, hacer posiblemente una meniscoplastia, una limpieza articular, revisar de paso cómo están los ligamentos, ligamentos cruzados y cosas de ese tipo para que no haya ningún problema de inestabilidades y listo. Y confiamos que dependiendo obviamente de lo que se encuentre en la cirugía y lo que se realice, si no hay ningún problema, vamos a tener a Daniel muy pronto en las canchas, posiblemente unas cuatro o seis semanas. ...años formando y haciendo país, Tecnológica FITEC, institución de educación superior, programas técnicos profesionales. Sobre el final de la práctica, confirmamos el interés que hay por dos delanteros de la región. Uno juega en el Real Santander, se trata del goleador Sergio Romero y el otro de Sergio Herrera, la idea es repatriarlo de territorio venezolano para que llegue a las soldas del amarillo. Esta es la información de www.cincoendeportes.com Sigan ustedes conectados y no olviden seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, arroba cincoendeportes, y en nuestra cuenta en Facebook, en Deportes. Chau, chau. Si quieres ver un cambio en la información deportiva, digite www.cincoendeportes.com Gracias por ver el video. Gracias.